Lunes, martes, miércoles, es que las mujeres tenemos tantas responsabilidades, que si los hijos, que si el esposo, que si el novio, que si el trabajo, que si la jefa, pero en medio de nuestro día de trabajo tenemos que aprender a cómo atraer la presencia de Dios en medio de nuestras responsabilidades. Por eso hoy, aquí en Detrás del Escritorio, les traemos tres pasos para incorporar a Dios en su trabajo. Punto número uno. Ora antes de comenzar a trabajar. Proverbio 16.3 nos dice, pon tus actos en las manos de Dios y tus planes se realizarán. Antes de encender tu computadora, ora para que Dios guíe tu día de trabajo. Señor, dame paciencia y sabiduría para hacer mi trabajo mejor. Señor, ¿cómo puedo hacer las cosas mejor? ¿Cómo puedo ser mejor empleada? El estar continuamente en comunicación con Dios te ayudará a oír su voz al tomar decisiones en tu día de trabajo y a tener la actitud correcta a pesar de las circunstancias. Punto número dos. Almuerza con Dios. En vez de tomar el almuerzo en un lugar público o con tus compañeros, puedes buscar un lugar donde puedas estar sola. Recuerda llevar una Biblia y un cuaderno donde escribir tus reflexiones, para así platicar con Dios enfocada solamente en Él. Esto te ayudará a tener un tiempo de paz y reflexión en medio de tu día de trabajo. Para hacer esto diariamente, te recomendamos leer los blogs y devocionales en nuestra página de Princesas del Rey que ponemos diariamente. Número tres. Escucha alabanzas. Si te lo permiten en tu trabajo, puedes escuchar música que te ayudará a acercarte más a Dios. Alabanzas que llenen tu espíritu de su presencia y a la vez produzca en ti una adoración personal. Salmos 22.3 dice, Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. El estar escuchando alabanzas te ayudará a tener su presencia aún en medio de tus responsabilidades y por ende, tener mejor relación con tus compañeros. Tu día en el trabajo no tiene que ser estresante. Cuando aprendes a incorporar a Dios en medio de todo lo que estás haciendo, todo te saldrá mucho mejor. Gracias por haber sintonizado, Princesa del Rey. Te espero la próxima semana aquí en Detrás del Escritorio.